¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo vídeo. ¡Qué raro se siente comenzar una nueva semana sin un vídeo de La Casa del Draco! La obsesión, lo sé. Pero aunque no vamos a hablar de la serie en específico, sí que vamos a hablar de HBO Max porque... Sobre todo de Warner, porque ustedes saben que lo que está pasando con esta compañía es una locura. Hace como un mes y medio, ya casi dos meses, se dio esta noticia de que Warner Bros. Discovery decidía fusionar sus dos plataformas de streaming HBO Max y Discovery Plus. Pero esta noticia de que se iban a fusionar las dos plataformas de streaming no llegó sola, sino que se generó un escándalo debido a que los directivos de esta compañía empezaron a cancelar varios proyectos. Ya sea de cine, proyectos de streaming, de todo un poco. También empezaron que a despedir personas. Toda la cosa, mejor dicho, un escándalo. ¡Oh, un escándalo! Y aunque ya pasaron dos meses, como les dije, al parecer esto aún no ha acabado. Todas estas cancelaciones de proyectos como Bad Girl, que fue obviamente el más sonado, comenzaron justamente porque la compañía quería ahorrar. Pues digamos que estaban debiendo bastante plata, tenían muchas deudas, toda la cosa por la compra que hizo Discovery de Warner Bros. Bueno, no, de Warner Media más bien. También cancelaron varias series, pues que se estaban mostrando en HBO Max, algunos que otros proyectos animados. Quitaron películas de la plataforma para no pagar los impuestos que implica mostrarlas al público. Ya saben, como les conté, películas que quedan literalmente guardadas en un cajón, en el olvido, nadie más las puede ver. Y no se las puede vender a ninguna otra plataforma de streaming. Despidieron también mucha gente, muchos empleados. Y todas esas decisiones locas que les trajeron un ahorro de 2 billones de dólares. Y ustedes dirán, ah, pues sí, la verdad es que se ahorraron bastante, pero ojo, necesitan como 3 billones para saldar todas sus deudas. Por eso dijeron hace poquito que estas cancelaciones, al parecer, no van a terminar, sino que se van a expandir hasta 2024. Es decir, que ahorita en noviembre, diciembre, enero, vamos a seguir viendo series y proyectos cancelados. Ay, ya no hay buenos días, Bar. Solo días. Por ejemplo, hoy se dio la noticia de que cancelaron Stargirl, una serie de The CW que está, pues, en todo este mundo del arroverso. Y aunque, pues sí, el arroverso tuvo una decadencia bastante grande desde que se terminó Arrow, creo que Stargirl era de las que se salvaba y de las que de verdad eran muy buenas. Pero decidieron decirle adiós y terminarla ahorita que se estrena ya su tercera temporada, va a ser el capítulo final. Y como les digo, sí, ahorraron 2 billones, necesitan 3. También esas decisiones les hicieron gastar 4 billones en liquidaciones, movimientos y etc. Así que realmente, si hacemos matemáticas, no han ahorrado nada, sino que al contrario están gastando. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonrada tú, deshonrada tú, vaca. ¡Basta! Pero bueno, falta ver los reportes ya que quedan de este último año, como le fue a la compañía, a todo Warner Bros. Discovery, con los estrenos en cine de Don't Worry Darling, de Shazam, los únicos que terminaron siendo este año. Porque recuerden que también algunos los movieron para el otro año para ahorrar. Y no solo con el cine, también se van a ver los reportes con el streaming, después digamos que de la ola de lo que fue House of the Dragon en HBO Max. Hasta donde yo sé, esa serie no la van a tocar por nada del mundo, así que tranquilitos, yo también me tranquilizo. Porque los de Warner bien saben que uno de sus universos más grandes y de sus marcas más fuertes es todo el mundo de Game of Thrones. Pero por ejemplo, Black Adam, una película a la que le apostaron bastante, pues sí, tuvo un muy buen primer fin de semana en taquilla. Pero esta taquilla, su segundo fin de semana, sí que bajó como un 60 y pico por ciento. La verdad es muy sad y sobre todo pues para la compañía, con todos estos esfuerzos de sacar películas de superhéroes. También me da mucho pesar, sobre todo por la roca, por la roca. Él estaba muy emocionado con crear como un reinicio del universo DC. Por lo menos, lo bueno que le ha pasado a DC en estos días fue que justamente anunciaron a su nuevo Kevin Feige. Así es, la compañía DC Studios, que literalmente sacó el nombre de Marvel Studios. Bueno, no lo sacó, pero ya me entienden. DC Studios ahora tiene una cabeza creativa al mando y es nada más y nada menos que James Gunn. No pudieron escoger a una persona mejor. Y si no saben quién es James Gunn, por lo menos de cara, fue el director de Guardianes de la Galaxia de todas las películas. También fue el director de El Escuadrón Suicida, la nueva obviamente. Y The Peacemaker, la serie de HBO Max. Ya con él al mando, podríamos decir que ahora DC sí va a tener un norte. Un universo más cool, más coherente, más cohesivo, donde literalmente van a tratar de unir todo lo que son las series, las películas, incluso el universo animado. Ah, bueno, y también tenemos a La Roca, que va a estar muy cerca, digamos que ahí apoyando, me imagino yo, porque se nota que él quiere estar muy dentro de todo el mundo DC. Ya veremos qué pasa, yo les estaré contando. A mí me emociona bastante todo esto. Y aunque ustedes no lo crean, porque siempre dicen que no, que es que los fans de Marvel, que es que los fans de DC. Para mí, entre más tengamos, pues mejor. Buenas historias de Marvel, buenas historias de DC, mejor dicho. ¡Muy bien, premio doble! Y digamos que para empezar, entre las buenas noticias, se confirmó que siguen trabajando en el proyecto de Arkham Asylum, una serie que será para HBO Max. Y ya tienen director para esta serie. Al parecer, vamos a ver la historia del asilo y de todas las personas que han pasado por ahí. Empezando con el acertijo, quien apareció en la película de Batman. Y mientras HBO Max, digamos que desarrolla toda esta serie del asilo de Arkham, Matt Reeves, el director de The Batman, va a seguir expandiendo el bativerso. Y también está súper confirmada que sigue en pie la serie del pingüino con Colin Farrell. Y no solo eso, también se unió una nueva actriz, Christine Milioti, como Sofía Falcón. Y esta puede que sea una buena o mala noticia. No sé si sabían, pero también se estaba desarrollando hace como miles de años una serie de Linterna Verde. Pero perdió a su coguionista, al showrunner, a un montón de gente. Entonces, puede que como tal, esta serie se cancele. Pero no tan cancelada va a estar, porque al parecer lo que quieren hacer es darle todo un giro y enfocar la historia más en Jon Stewart, el personaje que vimos muchas veces, por ejemplo, en la Liga de la Justicia, en los animados. Y no centrarse tanto en Goy Garner y Alan Scott, que eran otros personajes en los que se querían enfocar en esa serie que les digo, que ya creo que la van a cancelar. Yo me pregunto todavía, ¿qué va a pasar con la película de Supergirl? Es que literalmente cuando cancelaron Bad Girl, hubo un rumor muy grande de que también iban a cancelar Supergirl. Pero no han dicho nada al respecto, quién sabe. Otra que estaba por ahí tambaleando era Blue Beetle, pero hasta ahora esa sí está disque en pie. Aparte también de todas las películas que tenemos para el otro año, lo que es claramente Shazam 2, Aquaman 2, aunque interesante será ver cómo recortan las imágenes de... Se me olvidó su nombre literal. Recortar las imágenes de Amber Heard. Y pues también veremos qué sucede con The Flash. Yo confío en la mano de James Gunn, como les digo. Yo siento que le va a dar un orden a todo. E interesante esto porque aunque él está terminando, digamos que sus trabajos con Marvel, en junio, julio del otro año estrena Guardianes de la Galaxia 3. Y eso sería casi que su despedida de Marvel para dedicarse full tiempo a DC Comics. Contrato de exclusividad y todo. Estás ocupado, eres un hombre importante y lo entiendo. Pero bueno, eso es lo que les cuento por hoy. Mientras tanto, ustedes en los comentarios escríbanme cuál es ese proyecto soñado para ustedes de DC. ¿Cuál se imaginan que ahora podrían poner en la gran pantalla? Yo quisiera todavía ver a Miss Gotham City Sirens. ¿No les parece que DC ha anunciado tanta película, tanta serie y hay tanta que no se ha hecho real? Por ejemplo, eso de God of City Sirens. Por ejemplo, también la de Superman que iba a ser negro. Que el proyecto de Linterna Verde cuando anunciaron al proyecto de Los Gemelos Fantásticos. Ahora Bad Girl cancelada, no sé. Siento que tantas cosas como que... Pero con James Gunn todo va a ser perfecto. Confiemos que sí. Y para los que se quedaron hasta el final de este video, les voy a pedir un favor. Si de casualidad ustedes viven en Estados Unidos, por favor cuéntenme cuando ya les aparezca el plan con anuncios en Netflix. Porque claramente les quiero hacer un video sobre todo este plan. Cómo se ve, cómo se siente, la experiencia de usuario. Pero primero llegará a Estados Unidos. Entonces si ustedes tienen información, por favor coméntenmela. Yo me voy a tratar de meter a través de mis trucos de VPN. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Muy atentos al próximo video. Gracias por quedarse hasta acá. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós. Los perritos. Mi papel de madrastra. No me tiras. 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 No me tiras.